¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento a ustedes por la paciencia y a nuestros panelistas el día de hoy, también por cedernos siempre parte de su valioso tiempo para venir a ampliar lo que vemos en las campañas políticas. Es una cita importante para Guanajuato este 1 de julio del 2018. Vamos a hablar de las campañas a gobernador y nos acompañan. Bueno, empezaré por Alfredo Ling Altamirano. No es por edad, Alfredo, es por ocupación. Es por el lugar que ocupas en la mesa. Gracias por la indignación. De la coalición por Guanajuato al frente. Que se me hace bola de repente. Es el Partido Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. El profesor Martín Baltierra, que representa al Partido Nueva Alianza y a la candidata Berta Solorzano. Muchas gracias, profesor. Bueno, Juan Carlos Oliveros, que ahora viene representando al Partido Verde. Un saludo a Betty Manrique, como siempre, que fue su cumpleaños, por cierto. Así es, es lo mismo. Tú eres el coordinador de la campaña de Felipe Arturo Camarillo. Muchas gracias por la invitación. Y Armando Uribe Valle, vocero en la campaña del PRI, de Gerardo Sánchez. También un gusto, como siempre, tenerte aquí, Armando. Gracias por la invitación, Arnoldo, como siempre. Talía Vázquez, de la coalición Juntos Haremos Historia. Así es. Morena, el Partido Encuentro Social. Gracias, Arnoldo. Buenas tardes a todos. Quiero plantearles un primer tema que me parece preocupante y algo sobre lo que todos los partidos políticos deberían, creo que casi tener un consenso, ¿no? El tema del peligro de la irrupción de la violencia que vive Guanajuato y que es innegable en las campañas políticas. Ya no es un hecho nada más que estemos suponiendo. Esto ocurrió, un candidato muere en un atentado, diversas circunstancias, podemos hablar sobre ellas. Otro candidato, qué susto nos pegó el sábado, el candidato independiente en Apaseo el Grande, por fortuna apareció. No sabemos aún en qué circunstancias, pero esa zona, esa zona sur, centro, la Javajío, que bueno, pues conocen muy bien tú, por ejemplo, Juan Carlos, parece una zona de riesgo en la que habría que estar muy atentos y que la autoridad particularmente tendría que tener previsiones para que se transcurra lo que ha sido siempre en Guanajuato, en paz las elecciones. Digo, aquí nunca hemos tenido, nunca habíamos tenido situaciones de este tipo. Quizás el único antecedente ocurrió hace tres años cuando fue asesinado un alcalde electo, ya en ese momento, ¿no? En Jerecuaro, que pertenecía al Partido Verde, por cierto. Alfredo, te cedemos la palabra para revisar esto. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Zona Franca por la invitación. Primero que nada, es muy importante que este tipo de sucesos como el ocurrido en Apaseo el Alto, más que una estadística, hay una pérdida de una vida humana bajo la circunstancia que haya sido. Esto siempre es lamentable. Si fue crimen organizado, que si no, si es asesinato político, no. Eso es parte de las circunstancias. Pero lo primero es la vida humana es sagrada y por eso siempre tendremos que lamentar la pérdida de una vida humana. Y más allá de eso, a mí me parece que es también importante que señalemos con certeza qué es lo que queremos hacer en relación con el crimen organizado. Porque yo no veo con mucha claridad, y lo digo con toda sinceridad, que a nivel nacional hay un candidato, ya sabes quién, que propone amnistía, perdón, etc. Y por el otro lado, el mismo partido viene aquí y exige justicia y que se aclare. Entonces, pues tenemos que ponernos de acuerdo dentro de nuestros propios partidos qué es lo que queremos hacer con el crimen organizado. Lo vamos a seguir combatiendo con los elementos que tenemos a la mano, que son primero que nada la ley, o bien vamos a utilizar la ley para otorgar perdones. Yo creo que los primeros que estarían en contra de que se otorgara este tipo de perdones y amnistía serían los propios familiares de la víctima de la que estamos hablando. Yo creo que la familia de José Remedios no va a estar muy a gusto con la propuesta de que haya perdón y amnistía para los criminales. Y a mí me parece que es justo que haya una investigación que el reclamo totalmente natural exija que se haga una investigación seria al respecto en lugar de andar otorgando perdones. Pero es el mismo partido y la misma coalición los que no tienen clara su estrategia. ¿Qué vamos a hacer? A nivel nacional nos proponen amnistías y perdones y aquí vienen y nos exigen justicia y reclamos. Yo creo que en términos generales la ley no puede estar de adorno. Todos hemos dicho que la ley debe prevalecer y nadie está por encima de la ley. Entonces, de entrada, eso es lamentar, es la pérdida de una vida humana. Y yo en lo personal me pronuncio que funcionen las instituciones como deben de ser, que se investigue y que se esclarezca el crimen como debe ser, en lugar de amnistías y perdones. Gracias. Alusiones al final, Talia, le toman esto a tocar, se me es que se van a acumular varias. Profesor. Yo creo que el problema de la violencia que se está generando en el país y en el Estado en particular tiene que ver con dos elementos muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con que se tiene que hacer la investigación y castigar, perseguir y castigar, por supuesto, a quien haya cometido ese delito. Pero no puede ser que estemos hablando de que una vez que se define que hay un delito, hay un asesinato, se victimiza a la persona que fue asesinada. Y entonces la explicación es, si es un problema del crimen organizado, es un problema de violencia que estamos viviendo. Es que no queremos que nos digan que es un problema de violencia generalizado. Queremos que nos digan por qué concretamente a esa persona fue atacada y por qué esa persona fue asesinada. Que se haga la investigación y quede claro cuál fue el motivo por el cual lo atacaron. Porque, por supuesto, que mal de mucho es consuelo de tontos. El que esté ocurriendo esto en otros estados, en otros países, no nos da consuelo. Por supuesto que no. Es cómo le hacemos para que este caso y cualquier otro que se presente sea investigado, sea atendido y sea castigado. No nos quedemos con el hecho de, es que era criminal. Así de sencillito, ¿no? O la presunción. O la presunción, porque inclusive ni siquiera se presume, se dice, se afirma. Y que aquellos presuntos criminales no tienen derecho a un proceso debido. Que aquellos supuestos delincuentes no tienen que tener también un proceso debido. Tenemos primero que investigar y luego, si resulta responsable, aplicarle lo que la ley establece. ¿Verdad? Y ya después veremos otros casos de que los que ya están de alguna forma investigados, sancionados, tendrán que revisarse qué hacemos con ellos. ¿Qué es lo que propone Berta Solórzano? Bueno, Berta Solórzano propone que las cárceles se conviertan, no en espacios donde vayan de vacaciones los criminales. Si donde tengan un espacio que tengan que trabajar. O escuelas del crimen. Mantenerse por sí mismos. Y escuelas del crimen, donde los que aprenden poquito y sabían poquito, allá aprenden demasiado. Y no se trata de eso. Ni de mantenerlos por toda la vida, ni por 40 años, ni por 20 años. Convertir a las cárceles en un sistema productivo, donde quien ingresa porque fue determinada su participación en algún acto delictivo, tenga que reponer a la sociedad el daño que hizo. Gracias, maestro. Juan Carlos, ustedes tienen un candidato que fue procurador, que fue secretario de Seguridad. Imagino que esto se discute mucho en el partido Berta. Así es, Arnoldo. Pues mira, lo que nosotros hemos estado viendo es que se habla mucho de lo que sucede. Sin duda, estos ejemplos que se vienen comentando son lamentables. Sin embargo, también hemos visto lo que no se dice o no sucede. ¿Qué pasa? No hemos escuchado una postura del gobierno actual que condene estos hechos, todos los que pasan diariamente. No hemos escuchado un mensaje que convoque a los guanajuatenses, a la unidad, a salir adelante, a encontrar un nuevo camino. El Estado ha sido omiso, se ha encargado de poner en la opinión pública ciertas excusas, ciertas hipótesis que finalmente no terminan por desecharse o confirmarse. Y eso nos genera un clima de incertidumbre e insatisfacción. Creemos que hemos sido omisos como sociedad en toda esta violencia que estamos generando. Y no solo me refiero a la delincuencia y al crimen organizado, sino a la violencia social, a la falta de solidaridad, de respeto con el otro, a este rompimiento de nuestros vínculos afectivos comunitarios. Y que eso también ha permeado en lo que hoy vemos todos los que hacemos campaña en calle, en las campañas políticas. Te quiero contar que la semana pasada el Partido Verde presentó una primera denuncia penal en Celaya por agresiones de personas que se identificaron como de acción nacional. Se presentó contra quien resulta responsable. ¿Por qué la gente no puede hoy ir a hacer campaña, a dialogar sobre las propuestas? ¿Por qué hay esa inhibición, ese clima de inseguridad? Y hoy la gente en Celaya, Guanajuato. Entonces, a los brigadistas les quitaron las banderas, los corrieron. Pero la policía municipal... Y, bueno, finalmente se acudió a las instancias a hacer el reporte. Y, bueno, esto es lamentable, ¿no? Porque, por un lado, tenemos el acoso del crimen y la delincuencia. Y, por otro lado, toda esta violencia social que no nos permite construir un proyecto para Guanajuato. Y esa falta de liderazgo es algo que el Estado ha resentido. Y, hoy por hoy, la persona que tiene el mejor perfil y las mejores propuestas y experiencia para asumir ese liderazgo que saque a Guanajuato adelante es Felipe Camarena. Sin duda, alguien que ha dado resultados. Y que, hoy, pues, hace ese match entre su perfil y lo que necesita Guanajuato. Ayer una candidata al Partido Verde posteó y se volvió viral un video. Porque, enfrente del evento que estaba llevando a cabo, ocurrió una ejecución en Silao. Y es parte de esta realidad, ¿no? Ella iba siendo un actor proselitista, dialogando con la ciudadanía. Y, a escasos metros, ocurre un asesinato. Y, bueno, está grabado. Y, ojalá que nos sirva para reflexionar sobre, hoy, cómo esta situación de inseguridad inhibe la participación de la ciudadanía, por un lado. Y, por otro lado, pues, pone en riesgo a todas aquellas personas que están haciendo o ejerciendo sus derechos políticos electorales como candidatos, buscando, sin duda, el beneficio para Guanajuato, ¿no? Gracias, Juan Carlos. El tema afecta, sin duda, ¿no, Armando? O sea, no se puede hacer campaña en tranquilidad. Esto se ha hecho muchos años, haces política en Guanajuato. Y no sé si recuerdes una situación como esta. Los ciudadanos y los políticos perdimos la tranquilidad en Guanajuato ya hace algún tiempo. Ya no solamente no puedes hacer campaña, no puedes hacer tu vida cotidiana. No puedes estar tranquilo. No pasa el día en que no sepas de un asesinato. A mí me han tocado hechos lamentables muy cerca, en tres ocasiones, en un lapso de un año. Estoy hablando de balaceras, a menos de 50 metros de donde me encontraba. El policía ejecutado en el puente de Guadalupe. Un ciudadano ejecutado en el puente de San José, ahí en Irapuato, a 50 metros de mi lugar. Y qué decirte, del de La Parranda, en la entrada de Irapuato, en un restaurante donde tú no sabes quién está en la mesa de al lado. No solamente es la cuestión política la que te ha hecho perder a los políticos la tranquilidad, sino a los ciudadanos. Pero en el tema específico de la violencia en la política, aparte de que ya se perdió una vida, y coincido con Alfredo en el sentido de que una vida haya sido como haya sido, se perdió una vida. Si las razones son por cuestiones políticas, sus actividades, etcétera, ahí sí también repruebo la actitud que tuvo el gobierno del estado de Guanajuato al señalar a priori una situación que además la persona ejecutada ya no podía ni defenderse. O sea, hubo dos, hubo una víctima y una revictimación de la persona en este acto político totalmente reprobable, las dos acciones. La percepción es la que está dañando a los políticos y a la sociedad, esta percepción de inseguridad. Pero hay otras maneras también de violencia que se está ejerciendo, como es el robo o el filtre de las agendas de los candidatos. Hay un reporte de los candidatos de los distintos partidos, hoy tienen obligación todos los candidatos de todos los niveles, no solo los candidatos a gobernador, de presentar sus agendas al IEG, y resulta que curiosamente donde se está dando la competencia al partido oficial, pues te caen o en la mañana o en el mismo evento donde estás teniendo, con perifoneos, con acciones. Pero entonces el IEG está filtreando la información. Pues al parecer, digo, de otra manera, como tú presentas tus agendas... ¿Esto ya lo denunciaron? Se está dando, ya tenemos, estamos, el jurídico de nuestro partido está viendo esta situación en diferentes ciudades, lo denunciaron en Valle de Santiago, en Pueblo Nuevo. Bueno, en Irapuato, la candidata a diputada a presidente municipal, Yulma Rocha, señaló que no tenemos 500 policías en activo, tenemos 497, porque tres la están siguiendo permanentemente para ver, filmar, y esto está documentado. No para darle seguridad. No para darle seguridad, sino para estarla filmando. Entonces, esta situación también es parte de la violencia y la psicosis que se vive. Nosotros tuvimos un caso de un compañero representante del partido que es de Irapuato y estaba en Villagrán, atendiendo, comisionado en Villagrán como representante del partido. Le robaron su teléfono en un acto delictivo de los que nos suceden todos los días. Y, pues, al robarle su teléfono, no llegar a su casa por actividades un poquito tarde, hablaron. Los ladrones del teléfono dijeron, somos cártel nueva generación, no estoy dando lanta. Y colgaron. ¿Te imaginas la psicosis que generó en la familia durante 24 horas? Porque le robaron el teléfono. Y él había estado en lugares de Villagrán, donde se encontraron las fosas. Pues, fue una psicosis gravísima hasta que apareció esta persona al mediodía porque le habían robado su teléfono. Esa es violencia y es la realidad que estamos viviendo hoy en Guanajuato. Está impactando definitivamente. Talía, ahora sí. Pues, mira, Arnoldo. El caso de nuestro compañero J. Remedios Aguirre es el caso de muchos guanajuatenses no necesariamente candidatos. Eso hay que dejarlo claro. Bueno, matan guanajuatenses, hombres, mujeres y niños todos los días. El día que murió Remedios, bueno, que fue matado Remedios, mataron a 17, nada más en el sur del Estado. Entonces, dimensionemos el problema. Pero luego viene la parte gravísima de la evasión del gobierno del Estado inmoral, poco ética, pero verdaderamente inmoral de re-victimizar y criminalizar al muerto. Sale inmediatamente a rueda de prensa el procurador Samarripa, sale Rodríguez Juncker, el secretario de Gobierno, y afirman que la línea de investigación que tienen, te digo porque me chute la ley, oí 20 veces la rueda de prensa porque yo redacté las demandas que hicimos. En la rueda de prensa ellos dicen que ellos tienen una línea de investigación. La línea de investigación tiene un indicio. El indicio es la denuncia que por difamación puso Remedios 15 días antes de su muerte. O sea, Remedios acudió a donde tenía que acudir a pedir ayuda. No dicen contra quién, ni dicen de qué era la denuncia, pero era de difamación y era contra la gente de Movimiento Ciudadano. Porque son tan irresponsables ya en la violencia política que no se dan cuenta que la guerra sucia mata gente. O sea, a mí se me ocurre ahorita, amanezco, y entonces digo que Armando es guachicolero. O yo digo que Armando es de tal cártel. Pues el cártel de enfrente se enoja y lo mata. Entonces, yo no puedo ser tan irresponsable en las campañas que por ganar votos, diga yo lo que se me ocurra para entonces ganar votos, difamar al otro, sin medir que lo pueden matar por lo que yo estoy diciendo. Tenemos videos, audios, y todo lo aportamos ya a la autoridad, para demostrar. Yo no puedo decir quién mató a Remedios, pero sí sé que la violencia que se generó por la difamación de la guerra sucia contra Remedios causó su muerte. Alguien lo mató como producto de esa guerra sucia. Entonces, en primer lugar, como un problema que atenta contra la democracia de este país y de este Estado, que tengamos claro que la guerra sucia, eso de decir que odiamos a la Virgen de Guadalupe, pues nos matan en la calle porque estamos en contra de la Virgen de Guadalupe, y no es cierto. Es guerra sucia, pero matan gente por eso. Es una irresponsabilidad. Esa es una cosa. Otra cosa, y todavía más sorprendente, porque digo, el gobierno de Guanajuato, evasor, irresponsable, también cuando matan a un niño que lo matan adentro de su casa, pues es que estaba ligado con el huachicol. Eso es terrible. Eso es irresponsabilidad. Pero, ¿qué te parece, Diego Sinoé? Ese nos resultó peor. ¿Por qué se sale? Y en vez de dar el pésame, dice que exige explicaciones. A la coalición juntos haremos historia, exige explicaciones de por qué postulamos a un delincuente, o sea, ya lo sentenció, y que exige explicaciones. Entonces, yo pregunto a Diego Sinoé, y lo pregunto de manera seria porque, de verdad, o sea, ¿a quién le pide explicaciones? Nosotros postulamos a un candidato de manera pública, un candidato que en vida nunca tuvo una denuncia, no estaba denunciando de nada. Vamos a continuar. Pero, permíteme. No, no, es que permíteme. Voy a terminar. No, no, ya voy a acabar, ya va a acabar. No, te lo juro, ya voy a acabar. Entonces, Diego Sinoé dice primero que el muerto, el matado, el asesinado es el criminalizado. Y dos, las explicaciones se lo darán los huérfanos es el colmo del cinismo, violatorio de los derechos humanos y criminalizando. Deben tener límite porque la violencia política causa muertos. Creo que hay que dedicarle esto a una segunda ronda hablando de un tema en específico. No valdría la pena ante lo que estamos viendo que los partidos depusieran un poco la pasión política que despierta la campaña y ver que hay un enemigo como que no sabemos quién es, pero que es la posibilidad de que Guanajuato pierda una forma de vida que quizás ya perdió y que los partidos que quieren gobernar no son los responsables de combatir eso y de regresarnos a un estado de tranquilidad. A ver, señores, tengamos el gobierno situado por encima de la contienda y los partidos. En ciertas cosas tendríamos que tener un acuerdo mínimo. En ciertas cosas, aunque nos peguemos con la cubeta en todas las demás que tienen que ver. Derivado de lo que ha venido pasando en estos días, en estos 15 días últimos. Alfredo. Yo comparto. ¿Cómo las campañas no pueden subir a este tono? Decir que ya la gente tiene miedo de salir de sus casas porque, bueno, yo insisto, es muy lamentable que se haya perdido una vida humana. Pero de allí a que empecemos a sembrar el terror en el electorado para que no vayan a votar porque la inseguridad es tal de que, bueno, porque nos da miedo. No, pues es que nos da miedo salir a hacer campaña. ¿Pero qué ha dicho lo que hizo el procurador Samarripa en la conferencia de prensa? ¿Qué hizo Samarripa? Dijo que iba a investigar. ¿Pero qué opinas de eso? Eso, pues él no podía decir otra cosa. Si hay un homicidio se persiguen de oficio con denuncia o sin denuncia. Los homicidios, los homicidios en este estado y en este país se persiguen de oficio. Y eso, cualquiera medianamente enterado lo sabe. ¿Qué podía hacer Samarripa? Pues abrir una carpeta de investigación. Y callarse, no se había muerto. Pero digo una cuestión específica a la que se refirió Juan Carlos y también Armando. Perdón, no más preciso para que tú me digas. Dijo, se presumen vinculaciones con el crimen organizado de J. Remedios. Pues a mí me parece que eso es parte de una averiguación previa que está reservado por ley. Y tú sabes que la ley, todos aquí sabemos que la ley, no te puede dar datos sobre una investigación que se ha iniciado. ¿Entonces no debería no haber dicho eso? Pero se le exigen explicaciones. Entonces, si se le exigen explicaciones, él dice lo mínimo que puede decir es que hay una investigación abierta. Y eso no quiere decir que Samarripa haya criminalizado a la víctima. Simplemente lo que dijo es que hay una investigación abierta. En relación con que las guerras sucias matan gente, yo creo que sí es muy importante que todos nos pongamos las pilas sobre la guerra sucia. La guerra sucia es deleznable. Y los partidos políticos en Guanajuato no usamos la guerra sucia como instrumento. Sí usamos la diatriba estéril y fácil, pero eso no es guerra sucia. Y hay que distinguir la crítica constructiva de la diatriba estéril, pero hay que construir todavía una diferencia mayor entre la diatriba estéril y la guerra sucia. Nosotros condenamos totalmente la guerra sucia, no la practicamos, sí la padecemos, igual que muchos otros actores políticos. En cuanto al robo de agenda me llama la atención que se le tipifique como robo de agenda, como presentando una alarma al respecto. No hay tal robo cuando la información es pública. y todos los candidatos tienen la obligación de subir sus agendas, todos, de todos los partidos, de todas las coaliciones. Entonces, si yo quiero asistir a un evento de cualquiera de mis adversarios políticos, lo puedo hacer, lo tengo y esto no quiere decir que estemos robando la agenda de nadie, es información que se comparte con todo el electorado por instrucciones de la ley y que administra el INE. Yo no veo dónde existe el robo de agenda, todos la compartimos. Muy bien. Profesor, sobre el mismo tema, el llamado a que ubiquemos la violencia política por separado de la contienda política, ¿no? Definitivamente la contienda política tiene que ser una contienda de competencia, por supuesto, pero el que está enfrente no es mi enemigo. voy a usar una palabra que no es propia del partido, pero que me parece muy adecuada, son mis adversarios que en su momento estoy contendiendo con ellos por un puesto político, pero el que lleguemos al extremo de apasionarnos por lograr lo que no logramos con el convencimiento, los argumentos, la cercanía con las personas, con el ciudadano, pues no lo vamos a poder lograr de otra manera y eso hace que haya una desesperación de algunos actores que implica la agresión. Concretamente me parece que algo que hemos visto y que nuestro partido ha tratado de fomentar y de fortalecer es el planteamiento de acciones de coordinación, entre ellas la firma de un pacto de civilidad que se está proponiendo por parte del YEC para todos los candidatos tanto a diputados locales como a ayuntamientos y por supuesto los candidatos a gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque implica un acto de voluntad de hacer las cosas y comportarse de manera ética responsable, por supuesto. Esa es una de las primeras acciones con la que estamos de acuerdo que el YEC propone y que compartimos. Un segundo elemento que nos parece muy fundamental pero que sí vuelve a generar el problema que ya habíamos mencionado de que solamente se echan la pelotita entre unos y otros es el caso de las agendas. Yo le pido a la Presidencia Municipal un espacio para hacer ahí mi acto de campaña y la Presidencia Municipal que es quien tiene esa responsabilidad y esa atribución me la otorga. Por lo tanto si un partido político solicita el mismo espacio la Presidencia Municipal le va a decir no te lo puedo prestar para el mismo acto de campaña en el mismo día y la misma hora. Yo creo que esa distribución sí está faltando mayor organización de los diferentes ayuntamientos porque así como les ha pasado nos pasa también a nosotros en Cuerámaro ya hemos tenido dos cruces con dos partidos políticos diferentes cuando estamos haciendo nuestra campaña y lo único que les podemos pedir a nuestras compañeras porque la mayoría de ellas son damas les pedimos que no se confronten que se retiren y lo denuncien porque la primera ocasión fueron con los compañeros que se aparecieron en esa misma comunidad y les pedían que les mostraran la agenda nada más o sea ¿cuál es tu agenda? para ver si coincidimos no traían agenda llegaron ahí por supuesto por azares del destino ¿eran de qué partido? del Verde Ecologista en Cuerámaro y en otra ocasión del PAN entonces eso nos parece que sí debe de ser primero los partidos debemos de poner nuestro granito de arena organizarnos y respetar a los demás partidos mínimo el respeto a los espacios que ya solicitaron y segundo lugar las presidencias municipales los ayuntamientos sí deben poner orden en sus espacios los que tienen asignados a su resguardo gracias bueno pues antes no pasaba nada se encontraban dos equipos y se saludaban y se veían cada quien pidiendo el voto digo pues sí así debe de ser hay un clima de crispación sí yo quiero hacer referencia a una entrevista que fue posterior a la participación de los candidatos en el debate en el pasado donde el candidato Diego menciona que está muy arriba en las encuestas por más de 20 o 30 puntos y que todo lo que hacemos los partidos políticos pongan patadas de ahogado y me parece un comentario muy responsable de su parte responsable y responsable perdón responsable puesto que todas las fuerzas políticas que hacemos política en Guanajuato representamos a diferentes sectores de la sociedad y ese tipo de posturas profundiza la división llama a la competencia incluso podría incitar hasta la violencia puesto que hoy todos los esfuerzos que hacemos pues para contrastar propuestas para proponer ideas para ofrecer algo a la ciudadanía en esta contienda democrática pues es valiosa y merece mucho respeto es decir no podemos hoy abonar al discurso de odio al discurso de si no estás conmigo estás contra mí no podemos estar gobernando solo para los de nuestro partido entonces esa es la altura que hoy espera la ciudadanía de nuestros candidatos y ese liderazgo es decir cualquiera que llegue a gobernar Guanajuato va a necesitar del apoyo de las fuerzas políticas y por eso el candidato Felipe Camarena ha hecho de esta propuesta su principal estandarte de que él va a tender un puente permanente y continuo con todas las fuerzas políticas se va a poner de acuerdo porque hoy se necesita un gran consenso para salir de la crisis en la que se encuentra el Estado y ese liderazgo es el que él puede tomar y el que tiene la experiencia para llevarlo a buen puerto te voy a decir que eso de las encuestas también López Obrador en el debate dice yo voy adelante en las encuestas la misma crítica gracias yo considero que efectivamente en las campañas no se debe alimentar esta guerra este golpeteo y debe buscarse cierto nivel de respeto he participado desde 1991 en campañas y efectivamente el nivel que se está dando en esta campaña de incremento de polarización es superior a lo que se había vivido quizás la intensidad y la pasión se puede desbordar como un partido de fútbol déjame interrumpirte un segundo hemos vivido campañas muy duras quizás Fox contra Nacho Vázquez Torres por cierto tu tío pero la cabeza de puerco y las no con este tema asociado de una violencia en las ciudades que estamos viviendo que es innegable había pasión política Fox contra Ramón Aguirre pues hubo había mucha pasión política y guerra sucia y todo pero no estaba asociado a muertes correcto pues son los índices de delincuencia que tenemos en el estado de Guanajuato como dicen los colombianos hoy la vida se ha abaratado en Guanajuato con estos sicarios sueltos por todos lados ya no solo en León la vida no vale nada es grave bueno te comentaba yo creo que es responsabilidad de los partidos porque a veces las cabezas también se encienden se apasionan y después nos va a salir de aquí y después me puedo ir con Alfredo a comer y platicar sobre muchos temas pero las bases las bases las bases no pasa eso y hoy se encuentran dos campañas en un tianguis en un jardín y se andan dando hasta con la cubeta entonces también es responsabilidad de los partidos y esto lo asumo de todos que se dé ese respeto ahora respecto a la guerra sucia yo creo que hay que dejar de lado dos situaciones la guerra sucia o la crítica la guerra sucia es cuando alguien no da el rostro cuando alguien lanza un panfleto cuando alguien hace un señalamiento de vida privada pero cuando si lo haces en la vida privada también se ve en la vida privada de un candidato y tiene cola que le pisen hasta en ese aspecto que debería de dejarse de lado si te lo está diciendo de frente tienes mecanismos para responder la guerra sucia es cuando se hace en el anonimato y eso es lo que yo creo que la autoridad debería estar tipificando como delito y estarlo siguiendo esta criticar ir a un debate y criticar a mí vamos a entrar al tema de los debates pero que el candidato te diga eres corrupto y te señale tú fuiste corrupto en los terrenos de la toyota en el bicentenario fuiste corrupto te lo estoy diciendo de frente eso no es guerra sucia Alfredo lo catalogó como diatriba fácil cuando presentas elementos y dices mira así costaba el metro y así lo compraste tú que estás en el gobierno eso no es guerra sucia eso es señalar y además estás dando la cara y lo que decía yo del robo de agendas bueno estoy diciendo la filtración perdón la filtración de agendas hoy tenemos la obligación de entregarla y te da la casualidad que con el partido con el que tienes esa competencia más cerrada es el que sabe a dónde vas y esto también si esto está sucediendo en el JEC a los medios se las pasas un día un día antes y a la ciudadanía para que te acompañen pero al JEC se la das una semana antes por obligación entonces puedes armar un hecho y esto pues el JEC ya no está mostrando en Guanajuato y lo digo y que me manden llamar si gustan ya no está mostrando la imparcialidad que se debería de tener para evitar esta situación de la filtración y por último los muertitos todos los bueno en el caso de nivel de los federales el INE y en los locales el JEC y los muertitos dicen bueno todos los muertitos se siguen de oficio pues también les digo como le dije al representante de Acción Nacional en otro debate también los muertitos no tienen fuero federal o local un muerto es un muerto del fuero común y después la investigación te dirá dónde va esto porque las policías de Guanajuato dicen pues nosotros nomás vamos a atender los delitos del fuero común y los muertos pues todos son del fuero común ya después veremos hacia dónde los canalizas yo creo que es parte compromiso de la autoridad estatal fijar la postura de atención a todos los partidos a todos los candidatos y del JEC mandar a las a llamar a la civilidad de los partidos pero no con los famosos pactos que se firman sino con mayor precisión Talía bueno yo creo que la la crítica política el contraste de ideas los señalamientos como dice Armando de si robaste si no robaste la manera de concebir la cosa pública esa es la materia de las campañas políticas eso está bien eso es sano en las democracias que digamos yo no pienso como tú yo creo que deberíamos hacerle de otro modo eso es correcto la guerra sucia que dice Alfredo que no existe claro que existe se les olvidó el pacto el peligro para México se les olvidó llenaron Guanajuato y hasta sacaron a un cura diciendo que estábamos en contra de esta campaña de esta en esta llenaron todo Guanajuato de unos panfletos de la Virgen de Guadalupe y un cura de León en Los Ángeles sale en un video diciendo soy de León Guanajuato y no es posible que los de la coalición juntos vayan en contra de la Virgen de Guadalupe se armó la de Dios es Cristo pues claro tuvo que salir hasta Andrés Manuel a decir que somos respetuosos de la libertad religiosa y afortunadamente hubo muchas pruebas de que nosotros somos millones de católicos los que estamos en Morena pero bueno el tema es este creo que el contraste de ideas políticas se vale la guerra sucia la practica el pan de manera cotidiana y causa muertos y yo si quiero voy a llamar a la paz insistimos en la amnistía pero te voy a decir es tan grave la crispación social ya nos queremos nos tratamos tan mal todos contra todos por cualquier cosa entre novios entre esposos entre compañeros de la escuela o entre candidatos o entre adversarios políticos el nivel de violencia de nuestra sociedad es tal que seguiremos en Morena llamando a la reconciliación nacional para la reconciliación nacional una parte pequeñita que lo he dicho ya en varias mesas de este tipo una parte pequeñita es una parte pequeñita de uno de los tres ejes es la amnistía y la amnistía no es para el crimen organizado la amnistía es para otro tipo de gente que también ya lo expliqué no me va a dar tiempo ahorita pero lo que sí es que tenemos que tomar conciencia yo te tomo la palabra de tomemos conciencia de stop alto en el camino por favor estamos muy violentos estamos muy enojados calmémonos todos abracémonos como mexicanos hagamos un esfuerzo por tener una contienda limpia hagamos un esfuerzo por bajarle al enojo social porque no nos va a servir a ninguno y sí tenemos que reconciliarnos y nos tenemos que abrazar y sí tenemos que perdonar pero no al Chapo Guzmán yo no me puedo enojar con Juan Carlos porque está en el verde y odiarlo para todos los días de su vida porque está en el verde y decir que Armando no o sea tenemos que bajarle tres rayitas a la violencia generalizada que obviamente se pasa tal cual a la violencia política es decir la violencia de este país va en todos los órdenes y por eso tenemos que llamar a la reconciliación no sigan mintiendo que el tema de la amnistía es para sacar al Chapo Guzmán eso es guerra sucia no hay que nosotros vamos a insistir en el llamado a la reconciliación a la paz al perdón muy bien vamos a cambiar el tema yo sé que esto es apasionante que habría muchas cosas que decir y que todos se cagan con cosas para contestar pero les quiero plantear que debatamos sobre los debates que tanto han aportado a un mejor conocimiento de los candidatos por la población a una mejor confrontación de ideas está realmente siendo útil que tanto debemos profundizar ideas que provienen de otras democracias que a las que no somos ajenos por supuesto este país está aprendiendo en esa materia el INE hizo un esfuerzo lleva dos debates han sido distintos creo que por lo menos en rating han sido exitosos el segundo incluso superó el primero en Guanajuato tuvimos un debate más pobre en muchos sentidos en producción en muchas cosas se dijo incluso que no se invitaba a periodistas locales porque luego ofendían a los candidatos haciéndoles preguntas indebidas y invitaron a dos periodistas de la Ciudad de México con un guión esto ya se ha debatido en el propio Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se viene un debate más por el IEG y se viene un debate de la Coparmex que entiendo que será más movidito ahí vamos a tener el privilegio de participar como comentaristas no como conductores pero como comentaristas posteriormente entonces Alfredo eres un conocedor de esto desde que se discutía cuando el PAN exigía debates y el PRI no quería no yo creo que es muy sano nosotros tenemos que pasar de una democracia formal a una democracia real nosotros no negamos que ha habido muchos avances en estos últimos 20 años quizás 25 años con la ciudadanización del Instituto Federal Electoral ahora Instituto Nacional Electoral el IEG fue precursor antes de llamarse IEG se llamaba Corpej y nosotros como Guanajuato fuimos de los primeros en presentar el tema de la ciudadanización de los organismos electorales y uno de los elementos era precisamente pasar de una democracia formal a una democracia real ¿a qué me refiero? ¿hay elecciones? sí ¿hay reglas? sí ¿se respetan? relativamente y en este relativamente cabe muchísimas críticas y muchas cosas que hemos ido no hay equidad no hay equidad y sigue sin haber equidad todavía hay muchos elementos que se pueden ir perfeccionando pero aquí el centro del tema es ¿se puede pasar de una democracia formal de boletas casillas urnas etcétera a una democracia real? sí se puede pero el elemento fundamental es el voto informado el voto razonado que fue sustituido en los últimos años por la mercadotecnia electoral que dista mucho de ser una democracia real y se sustituyó el tema de la oportunidad de la información con la posibilidad de incursionar en los medios a través de la publicidad pagada luego se dijo que el que tenía más saliva comía más pinole porque tenía posibilidad de pagar mejor entonces se constriñó el tema de la publicidad pagada y que solamente a través del INE y entonces incurriste en temas como de censurar el INE tenía posibilidad inusitadamente de censurar cuáles spots subían y cuáles no subían incluso algunos hasta se litigaron todo este tema tiene que ver con la posibilidad de que finalmente el ciudadano que tiene el derecho a estar informado para poder emitir un voto razonado pues no ha tenido esa posibilidad ahora bueno pues uno dos tres debates ya es ventaja antes no había debates antes ni siquiera te daban oportunidad estas mesas nosotros creo que se ha avanzado pero necesitamos avanzar más rápido por lo que estamos viendo estos niveles de impaciencia para no llamarle violencia el elector está impaciente porque el cambio no se da a la velocidad que él quisiera porque pues las elecciones son cada tres años la revocación de mandato etcétera nosotros estamos a favor de los debates pero nada más que se aclare se nos piden debates y se nos piden propuestas indistintamente hay que clarificar si lo que quiero es oír propuestas entonces llamemos de otra manera para poder escuchar las propuestas si lo que queremos es contrastar incluyendo temas de vida privada que no tienen nada que ver con la propuesta de plataforma electoral de pensamiento político entonces pues ponemos un rinde de lucha libre no el debate yo entiendo que se ha procurado establecer como un intermedio entre el foro simple y llanamente aburrido donde cada quien va y hace lectura de una carta de buenas intenciones ante los electores que pues nadie veía ahora estamos creo que exagerando el tema de que pues el que golpea más es el que resulta ganador en un debate y estamos en ese justo medio creo que tenemos que encontrar una oportunidad y puede ser diseñado por quienes están al frente de nuestras instituciones electorales o de quienes convoquen por cierto el candidato Diego Simón no asistió al foro de ciencia el viernes un día después del debate se le extrañó un foro fíjate una oportunidad de oro los foros esa fue crítica no sí autocrítica no no sí muy bien muy bien los foros son oportunidad para que presentes autocrítica aquí en general todo el mundo defiende mucho a los candidatos si a ti te invitan a un foro que no te acusen de que fuiste muy blandito porque tú fuiste a un foro y tú propusiste y los otros aprovecharon para pegarte por delante por atrás bueno el problema entonces es el diseño el problema es el concepto ¿te gustó el foro del IEC de los candidatos gobernadores o no te gustó? me gustó en relación que sí hubo oportunidad de presentar propuestas no me gustó porque muchos desaprovecharon la oportunidad de presentar propuestas y ahí sí debo de decir Diego se los comió a todos porque él sí aprovechó el tema para presentar propuestas y los otros desperdiciaron su tiempo en criticarlo profe con respecto al debate Berta Solórzano que tiene menos recursos que ha gastado mucho menos dinero ¿salió en el debate a ganar un buen espacio? ¿cree que la aprovechó? así es lo sintetizo con la respuesta que le da a los reporteros una vez que termina el debate y le hacen la pregunta le preguntan ¿quién cree usted que ganó el debate? y ella dice los ciudadanos porque pudieron escuchar las propuestas por lo menos en posibilidad de todos los candidatos ¿qué implica esto? implica que por supuesto hay una gran inequidad en las contiendas donde el espacio del debate lo tuvimos nosotros que aprovechar Berta Solórzano lo aprovecha para dar a conocer sus propuestas porque no tiene suficientes espacios en televisión en radio en prensa y por lo tanto ese espacio debía de ser el mejor aprovechado y al haberlo aprovechado de esa manera por supuesto que ella se dedicó a hacer las propuestas aunque luego la crítica que viene es así como sí pero ella no atacó a nadie no, no tenía por qué atacar a nadie ella tenía que utilizar su espacio para presentar sus ideas sus propuestas sus ejes de gobierno y para eso se aprovechó el debate que el debate haya sido acartonado todos los adjetivos que se le han puesto tiene que ver con nosotros mismos con los partidos políticos y por supuesto el instituto electoral que participó coordinando estas tareas y por qué digo que tiene que ver con nosotros y que nosotros somos responsables también del formato porque hubo una comisión específica donde cada coalición y cada partido tuvieron un representante que acordó la manera en que se presentó el debate por supuesto que luego viene un espacio de reflexión en esta semana donde se dice faltó hay que revisar hay que proponer la mejor manera tendría que ser así y la comisión precisamente ahorita está reunida tratando de revisar lo que va a ser el día 10 de junio cómo se va a dar el debate de los gobernadores pero también la parte importante es que ya se incluyeron los debates de candidatos a ayuntamiento y los debates de candidatos a diputados locales Camarena también se decantó por las propuestas así es bueno en primer término quisiera referirme sobre la pertinencia o no de estos ejercicios me pasaron un dato hace rato sobre el nivel de audiencia del debate nacional que ronda cerca de los 13 millones de espectadores el de Guanajuato no sé el nivel de audiencia que alcanzó pero bueno esto nos habla de que hay interés de la ciudadanía en conocer a sus candidatos yo considero que es una muy buena oportunidad para que los candidatos se presenten con lo que tienen con lo que son con lo que presentan en su plataforma político electoral a mi parecer creo que este formato que organizó el IEG se queda un poco corto en contraste con por ejemplo el que organizó el Instituto Electoral de la Ciudad de México donde los candidatos tenían incluso el doble de tiempo para dar respuesta a las preguntas de la ciudadanía y la interacción con los moderadores creo que se puede explorar un formato más abierto con más tiempo de todas maneras si ya estamos ahí sintonizados pues queremos ver un poco más y a veces te quedas con te encuentras con estos tiempos muy cortos y que no dan pie a muchas cosas y no alcanzamos a ver qué hay detrás de los guiones que preparan los asesores en el caso de Felipe Camarena pues se mostró un candidato seguro de lo que decía conocedor de los temas que pudo conectar con la ciudadanía transmitir su mensaje generar empatía y sobre todo sumar confianza que el premio de julio seguramente se va a traducir en votos eso es lo que la gente pudo ver más allá de los asesores y de los guiones y de los formatos rígidos de presentaciones queremos ver a la persona qué piensa qué siente cómo ve las cosas en términos generales y ojalá que el IEC pues arriesgue un poco más que haga una propuesta donde se pueda exponer con mayor claridad quién es quién en esta campaña por la gubernatura de Guanajuato y en particular nosotros pues como ecologistas pues nosotros no atacamos a los delfines nosotros no sacamos votos de esa manera sino con trabajo con propuesta y con la experiencia que nuestro candidato tiene bueno buena frase Armando muchas cifras de Gerardo Sánchez se ve que la RAC hizo su chamba y no solo él pero la chamba pues hay que meterse al Wikipedia y ahí te dan todos los homicidios todos los datos que tenemos bueno buscas fuentes serias para no sacar una noticia falsa pero fíjate que a ver yo preciso el debate su definición es confrontar ideas punto coincido fíjate que he tenido dos coincidencias con Alfredo el día de hoy el foro bueno yo señalo a ver había un foro ahí presenta sus propuestas si en un foro y ahí vas y expones primera crítica que yo le tengo al debate los tiempos oye en dos minutos no pues o en minuto y medio el tiempo más largo que existió en este debate quieres presentar una propuesta ¿por qué en la comisión no pidieron más? bueno creo que se debe señalar que para hacer una propuesta en minuto y medio de seguridad con el problemón que tenemos en Guanajuato gracias al pan gobierno y a su candidato pues no vas en dos minutos a decir todo lo que tienes que decir yo critico el tiempo ¿qué es a favor? ya está la gente más interesada prueba de ello es que nos han dicho el candidato de los pantalones bueno ya la gente empezó a escuchar debate ¿no? que trae los pantalones puestos más audiencia hace falta público a mí me gustó el debate federal donde ya aunque una señora dijo por ahí ¿cuál pregunta es la que voy a hacer? no parecía tan improvisado pero bueno y falta más interacción precisamente van a debatir que confronten ideas discúlpame en una que no coincido si te van a sacar la vida pública o privada tú no puedes ser un candidato que diga no mira yo en la vida pública mis números son muy rectos pero fíjate que en mi negocio pues ando evadiendo impuestos y en mi vida personal me comporto de esta manera creo que debes la gente tiene la capacidad y tiene la oportunidad de valorar que el candidato de carne todas las democracias escándalos personales han salido de los públicos Trump no me digas ¿qué fin llevó un debate? conocer al candidato ¿quién sabe más de los candidatos? y ahí entramos a las propuestas que sí las hubo por parte de Gerardo y qué tan limpio estás para eso te sirve el debate los foros ve a escuchar más a profundidad que te está proponiendo y qué es lo que puedes hacer pero bueno así está el formato ¿qué propondría Gerardo Sánchez en un debate? que se agarren todas las ideas que dan todos los candidatos que el JEC las tome y enriquezca al que gane mira aquí fue lo que dijeron a lo mejor una las vas a desechar pero otras pueden en verdad crear un gobierno y esto sí beneficiaría a Guanajuato sería una propuesta y el hecho que digan que Diego sí fue a proponer bueno hay un dicho que el pez muere por su boca el pez muere por la boca pues todo lo que dijo Diego era bastante debatible hablar de una caja de transparencia de cristal cuando del gobierno que emana todo te lo reserva pues entonces está siendo incongruente hablar de transparencia o hablar aquí en Guanajuato que él porque se pronunció por un fiscal autónomo pero en México pide un fiscal está contra el fiscal carnal y aquí pide un autónomo entonces como que no te cuadra está el fiscal carnal aquí en Guanajuato y no solamente uno el fiscal anticorrupción entonces yo creo que todo esto le sirve a la gente en un debate y lo debe aprovechar la ciudadanía Gerardo presentó propuestas en seguridad en transparencia y en corrupción Ricardo el formato el formato del debate yo te coincido con Armando que un debate es para contrastar un debate es para discutir entonces no te puedes presentar como Diego sino a decir tu carta de buenas intenciones Diego se portó como un él piensa que encabeza la oposición en Guanajuato porque dice todo lo que va a ser como si tuviera una autoridad moral para decirlo y no tiene ninguna autoridad moral y es lógico que los demás contrincantes en un debate porque eso es un debate una discusión pues le digan le contrasten le digan esto no lo han hecho porque no lo hicieron esa cifra no es cierta en fin ¿por qué Sheffield estaba antes en el PAN y está ahora en Morena? no es materia del debate pero no es mala idea no no a mí bueno ahí lo hubieran preguntado yo a lo mejor hubiera contestado pero fíjate que yo creo yo espero que al GIEG le sirva el debate presidencial del segundo que fue notoriamente mejor a mi gusto el formato del segundo debate que del primero en el sentido de la interacción ¿no? de que puedan tener un poquito más de flexibilidad hace falta tiempo y si es cierto también coincido en que deberíamos conocer a los candidatos en lo personal o que se les pudieran hacer preguntas como esas que a lo mejor estuvieran en una tofolita a lo mejor lo hubieran preguntado camarina oiga pero ustedes están dando seguridad y que hizo en ese momento o a Nueva Alianza oiga y ustedes que onda con la teacher o sea todos tenemos preguntas de esas que a la gente le interesaría a la gente le interesaría saber y sería muy bueno que le preguntaran a Ricardo Chafir porque esto en Morena y estaba en el PAN pero no es materia del debate ojalá lo sea en el próximo debate porque las personas tienen que conocer al candidato en lo humano en su capacidad en su calidad moral tienen que conocerlo en la propuesta y tienen que ver si es capaz de contrastar con el de enfrente entonces hay que hacer otro formato con otro tiempo la primera pregunta del debate fue ¿estaría usted dispuesto a luchar frontalmente contra la corrupción? díganme quién de ustedes va a contestar a eso que no no es una particularidad oigan pues ya son las 3.20 yo creo que ha sido rica la discusión en otra ronda nos llevaría a las 4 de la tarde y ya sería imprudente para los que nos ven y para ustedes también así que continuamos la semana que entra ¿les parece? creo que esta tercera vuelta dejó menos agravios pendientes fue más bueno un minuto a ver un minuto un minuto buena propuesta Alfredo pues sí es que me acaban de descalificar de manera este ahora sí autoritaria no ni modo pero es que si nosotros no tenemos autoridad moral para hacer propuestas pues no nos vuelvan a invitar Arnoldo aquí la representante de Morena dice los del PAN no tienen autoridad moral para proponer nada perdón quiénes son ellos en qué tribunal quién los eligió yo creo que esa intolerancia es la que exacerba las campañas yo creo que la intolerancia lo único que provoca es violencia nosotros estamos por abrir los espacios estamos proponiendo un gobierno de coalición para que sean escuchadas todas las propuestas y no descalificar a nadie yo escucho a todos con mucha atención pero no descalificar a nadie por favor exijo respeto porque es lo que yo primero ofrezco a todos mis interlocutores en esta mesa y muchas gracias por habernos invitado bien pues agradecer la posibilidad de tener un espacio donde podamos hacer más visibles las propuestas de Berta Solorza no candidata de Nueva Alianza a la Gobernatura porque como le hemos mencionado ha tenido pocos espacios por la inequidad que existe con respecto a la visibilidad que puedan tener los candidatos la campaña que ella está haciendo es por tierra con una frase que es motivo del trabajo que realiza el partido Nueva Alianza que es de ciudadano a ciudadano es acudir a cada casa acudir a cada barrio acudir a las colonias a las comunidades personalmente y algo que hemos visto y que le agrada a las personas es que bueno que está usted o sea que no mande una cuadrilla o una brigada a pegar carteles sino que usted misma en persona nos puede explicar cuál es su postura gracias bueno pues agradecer este espacio que enriquece sin duda nuestra labor como políticos y decir que nuestro candidato Felipe Camarena en su recorrido por Guanajuato pues ha logrado establecer un diálogo franco con la ciudadanía creo que hemos ido ganando simpatía nuestra campaña va sumando apoyo y bueno decirles a a los que nos siguen y a los que están indecisos que hay una opción diferente para Guanajuato una opción que ha demostrado con experiencia y con resultados que se pueden hacer las cosas de una manera diferente y que esa opción hoy está en el partido verde y es Felipe Camarena y muchas gracias Arnoldo de la mano con gusto gracias Arnoldo bueno pues a nombre de Gerardo seguiremos debatiendo nosotros presentar muchas gracias por esta invitación lo haremos quiero decirte que me llevo de este programa no a las campañas de odio creo que eso le corresponde a todos los partidos eso es bueno no a la guerra sucia aunque pues si se la vamos a encargar que las investigue Samarripa en el 2021 a lo mejor nos dice algo que haya más interacción para los candidatos darle seguimiento a lo que se dice los debates sería importante para el IEG para lo que se dice cuando se señala Diego tu familia trabajó y tu papá ganó tanto y tu hermana tanto a ver si es cierto o no Gerardo tú vives en Querétaro aquí está el predial yo creo que el IEG si podría sancionar quien vaya a decir mentiras a los debates como propuesta y por último lo que le preguntabas a Talía pues Márquez Márquez tiene dos candidatos en esta campaña uno porque si lo puso lo debió a Diego y otro porque no lo debió lo mandó a Morena entonces es el pan tostado pero bueno con buen humor bueno yo para despedirme le digo a Alfredo Oling Altamirano pues que se serene serénate tranquilízate nosotros te lo digo por experiencia hemos sido sumamente atacados constantemente víctimas de la guerra sucia y estamos llamando a la paz a la solidaridad al perdón entonces nosotros te damos nuestra mano franca de verdad aunque estemos en zona franca pues le damos nuestra zona franca nuestra mano franca también serénate tranquilízate el ataque político el decir las verdades o el contrastar pues nos tiene que de alguna manera llevar a buen puerto y después después que pase la elección durante la contienda durante el día de y cuando pase la elección reconciliarnos yo los llamo a votar por Morena por la coalición juntos haremos historia este primero de junio de julio perdón el primero de julio porque si no me da un infarto de que ya vaya a ser el primero de julio y porque se va a lograr la reconciliación del país la transformación y pues llamado otra vez y mil veces a la paz y no no es pan tostado Ricardo Sheffield Ricardo Sheffield es nuestro candidato a gobernador los invitamos a votar por Ricardo Sheffield porque Morena es un partido incluyente en el que recibimos a todos los invitamos a todos a Morena y a que transformemos este país muchísimas gracias gracias bueno Alfredo Lin aquí te esperamos todas las veces puedes ya sabes que como es esto es plática gracias no por el sentido que dijiste a que me invitan yo te quiero escuchar siempre profesor Martín Baltierra muchísimas gracias Juan Carlos bueno pues a veces vendrás tú a veces Betty los dos son bienvenidos con mucho gusto siempre Armando como siempre un gusto tenerte aquí y te alía también le pones mucho sabor al caldo siempre bueno gracias nos despedimos mañana aquí a las 13 horas continuamos muchísimas gracias y muy buenas tardes